Algunos líderes de la Comuna 13 piden a sus vecinos tomar conciencia para que las ayudas que están llegando del gobierno municipal sean recibidas por las familias más necesitadas. Además, invitan a que muchos de los que ya han logrado recibir beneficios descuelguen de sus balcones los trapos rojos, con los que expresan no haber sido atendidos institucionalmente. Sabemos que en la Comuna 13 hay mucha dificultad, muchas personas tienen muchas necesidades, pero vamos a priorizar las que lo necesitan realmente. La red de turismo de la Comuna 13, conformada por empresas y personas independientes, vienen recorriendo las cuadras del barrio, escuchando y clasificando a esas familias que están pasando necesidades por el impacto negativo que ha traído la cuarentena para los comerciantes de la zona. Nosotros estamos realizando listados con números de cédula, dirección, o sea, estamos tratando de hacer lo mejor posible. En esta época de aislamiento en la que muchos ciudadanos han sido afectados económicamente, el llamado es a la solidaridad y generosidad para lograr que ninguna familia tenga que colgar en sus balcones ninguna señal de alerta, y menos por falta de alimentación.